Ven, que la paz del Señor esté con todos ustedes. ¡Sí! Damos la paz. Señor, haz de mí un encuentro de tu paz. ¡Ah! 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 Poder haya dudas, que no lleve la fe. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor, que no lleve tu amor, que no lleve la unión. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. 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 Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor, que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor. Que no lleve tu amor.